Andaba la miraba ahora, ya dije, ya te la ven esto. Allá viene todo. Y que desde aquí viene. Carrero, allá vienen todos. Todos, ¿quién? Los viejos. Sí, desde que empezaron a venir, miraba que venían solo para viejos. Porque yo era el primero, más viejito. Mirá, pues. ¿Quién está el más viejito, ven? Yo solo ya estoy lavando. Yo solo ya estoy lavando. Puta, y la banda, ¿dónde la dejaron? Ay, que viste a salirse, papá. No, no, no. No, no, no. Yo solo ya estoy lavando. Yo solo ya estoy lavando. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, choc? ¿Qué pasa, niño? Tranquilo. Dale, 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 dale. Báilele, ahí. ¡Gracias! 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 ¡Que Pai! ¡No me gusta este hombre musculoso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!